Bienvenidos a un espacio televisivo para la gente y por la gente, esto es ¿Qué dice la gente? ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! Este es un espacio para hablar sobre la paz, donde todos los ciudadanos tienen la oportunidad de contar sus experiencias y dejar en claro las opiniones que tienen para construir el país que se desea. Lo que nos convoca el día de hoy son los diálogos del proceso de paz, diálogos que se encuentran en la recta final con la guerrilla de las FARC y que están comenzando con el ELN. Mi opinión acerca del tema de la solución, acerca del conflicto con el ELN, es que es un proceso más sensible que con las FARC. Consideramos que sería positiva la presencia en estas conversaciones de los partidos opuestos a una solución política. Hoy estamos ante la oportunidad de por fin terminar el conflicto armado y pasar la página de la guerra. Todos los procesos llevados a cabo para que se logre la paz en cualquier tipo de conflicto. Es algo en donde varias personas se unen para lograr un fin en común y así haya armonía en una sociedad. Es un laboratorio que esperemos que todo salga bien y que tenga éxito. Tengo entendido que a nivel mundial es un modelo para hacerlo. Y que los colombianos tenemos también la opción de pensar que hay otras oportunidades y que haya esperanza de cambio, aunque se demore. El total de muertes violentas en Colombia durante el 2014, de acuerdo a Medicina Legal, fueron 11.795, de ellas 546 vinculadas en el conflicto armado. Nosotros no podíamos viajar hacia otras ciudades después de las 6 de la tarde, pues que era muy peligroso. Y que siempre y cuando haya paz, pues vamos a vivir en un país mejor y organizado. Los cuerdos de la paz de aquí, dice el señor presidente de Nunca, los vamos a tener en Colombia. Motivos, mientras que haya hambre, mientras que haya pobreza, mientras que haya indigentes en la calle Nunca. Tengo que tratar de suplir todo lo que, las secuelas que dejó el conflicto, pues se van a necesitar muchos recursos que probablemente no hayan, y más pues con la corrupción. Tranquilidad, es seguridad, es progreso, son cosas buenas. El ELN ejército de liberación nacional. Debería haber un poquito más de disposición entre parte y parte, para que así se pueda caber ya esta guerra en la que estamos inmiscuidos hace años. El ELN es un grupo un poco más bélico y de más difícil manejo, pero la cúpula del gobierno y el proceso de negociación van por buen camino. Esperemos no se tuerza y que todo sea un desenlace feliz, ya que Colombia merece la paz a toda costa. Es mejor brindarles un apoyo, educación, darles educación, que pues es como lo que se necesita, que es lo más importante. Pero depende más como de nosotros, de la actitud que tomemos de ahora en adelante.